¿Qué onda Pachucos? Estamos aquí en una nueva aventura, esta vez de trabajo, ya vieron en título. Y bueno, pues estamos aquí por Santiago de la Pacoya, muchos ya que viven por aquí pueden ubicar este asunto, son cuartos para rentar de parte de unos maestros, etc. Así que bueno, pues vamos a colocar cuatro puertas, cuatro ventanas de estas que están por aquí. Todo esto es fijo, ahorita van a ver cómo va quedando. Así que bueno, comenzamos con esta aventura. ¡Gracias! 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 Y bueno, pachucos, pues ya estamos aquí Pues se supone que ya estaría finalizado, pues sellado Obviamente lo abrimos, obviamente como que lo orillamos Ya que no lo podemos echar para abajo porque hay más pisos Este, lo cual no tendría caso Y un atardecer bastante chulo Siempre que venimos a trabajar aquí es digno de admirar un atardecer Y bueno, pues ya terminamos las cuatro puertas, cuatro ventanas y cuatro ventanas de baño Ah, igual pusimos estas dos Esta y esta Hemos puesto todo, o sea, la cancelería de los pisos de abajo y del lado de allá Ahorita a ver si lo grabo Vamos, vamos Ya nos vamos, carajo Todos estos pisos que están uno, dos y tres hasta ahí abajo Igual aquí son tres, ya nosotros nos hemos aventado todo eso Y bueno, a sacar fotos chulas del atardecer y obviamente pues del trabajo Porque mi papá lo pide y pues para mandarle ya que nos paguen, carajo A ver si se alcanza a ver la estrella que anda por ahí Creo que sí, ¿verdad? Ahí está Una chula de atardecer Y bueno, aquí se alcanza a ver Lo bueno que ya había luz porque en ciertas ocasiones de ese lado y de este lado Teníamos que jalar luz del carro, de la batería con un convertidor, etc Lo cual era bastante complicado, entretenido, un poco tedioso, etc A oscuras en tres, dos, uno Un saludo Un saludo Un saludo Y luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete!